Ahora sí que os voy a comentar esto, en qué se refleja en los resultados de progresión y lo que vemos es que aquellos pacientes que tienen enfermedad mínima residual positiva y reciben rituximab, el trazo rojo, tienen una probabilidad de progresión inferior al resto de los grupos, alcanzar una enfermedad residual negativa es muy beneficioso para el brazo de rituximab y con enfermedad residual negativa y en el brazo de GA con enfermedad residual negativa y incluso con enfermedad residual positiva. Lo que tal que se está haciendo es ver la persistencia de este marcador de enfermedad residual a más largo plazo, pero esto no hay datos todavía. Es decir, que podemos decir o confirmar que el valor de la enfermedad residual sí que nos va a ayudar un poquito a predecir el comportamiento y que eso posiblemente conlleve a que lo tengamos que necesariamente incluirlo en nuestra práctica clínica en los futuros años. Y esto es todo para terminar. Sé que me he extendido, pero yo creo que no me he dado cuenta. Mis disculpas. Muchas gracias. No sé si tengan el público preguntas. Yo tengo varias, doctor. Doctor Lázara. Primera pregunta es, usted tiene un paciente con un linfoma folicular y lo está tratando con rituximab, el paciente recae antes de los dos años. Y usted lo tenía en mantenimiento. ¿De qué parámetros o qué utiliza usted para escoger cambio del anticuerpo monoclonal? Y pues ahora que tenemos tantos anticuerpos monoclonales, antes hablaba de un periodo de washout, ¿no? De que se les dejaba dar, el paciente le podía volver a dar el rituximab. Actualmente con tantos anticuerpos, ¿cuál es su postura en cuanto de qué parámetro o qué utiliza usted para cambiar un anticuerpo monoclonal por otro? Y bueno, nosotros no tenemos aquí en México la opción de tener todos los anticuerpos, pero ¿cuál es un poquito la postura de usted en el cambio? En la práctica no tenemos tantos. En la práctica tenemos rituximab, tenemos ozatumumab y tenemos ovinutuzumab. Y ovinutuzumab en Europa tiene algunas restricciones, pero el caso particular que está comentando es un no usar rituximab más, porque ese paciente está recayendo tempranamente con un régimen de rituximab. Muchos de nosotros tenemos la práctica del siguiente línea de tratamiento, normalmente terapia combinada, seguimos utilizándolo porque pensamos que va a tener un efecto sinérgico con la quimioterapia alternativa que tratamos. Esto no está probado con rituximab, entonces sí que tenemos ahora datos de que esto es cierto con GA, otro anticuerpo monoclonal anti-CD20, en el que sí la resistencia a rituximab no se pierde. Quizá habría un subgrupo de pacientes escaso, pero real, en los que se pierde el CD20. Esto en nuestra serie, en nuestra práctica ocurre menos del 3% de los pacientes en ese momento, en los que uno, bueno, pues se podría debatir. Pero esta pérdida, que es una parte de la evolución clonal, sí que es un factor negativo y nosotros lo consideramos, bueno, pues de riesgo. Pero quitando esa pequeña fracción, yo creo que todo el resto, no hay duda, yo los trataría con caciva y probablemente con quimioterapia. Claro, aquí la situación del paciente, la edad y otra serie de factores que puedan limitar la toxicidad de la quimio, pues son importantes. Y eso es el trabajo, el buen trabajo médico. La medicina es un trabajo de datos, pero es una ciencia en la que realmente tenemos que intentar elegir la mejor opción con los datos que tenemos en la mano y a veces son señales o guías o indicios y los tenemos que convertir en realidades en elegir el mejor tratamiento, que eso es un problema. Fernando, ¿tú qué crees? Mencionó algo que es muy importante, doctor, acerca de la evolución clonal de estos pacientes, que era algo que no teníamos muy claro anteriormente y ahora estamos obligados cuando tenemos una recaída tratar de buscar esos parámetros adversos que a lo mejor no hacen que decidamos en un momento dado cambiar las terapias o incluso qué tan rápido podría ser. Porque luego también, como tú decías, a veces seguimos observando, tenemos una recaída y a lo mejor no es necesario empezar de una manera inmediata. Va a depender del estado físico de las personas, de las comorbilidades que pudiera existir, pero definitivamente si hay una posibilidad de utilizar una terapia, es personalizar el tratamiento y sí cambiar el anticuerpo. Muy bien, tengo una pregunta de Karina González para el doctor Pérez Rocha, del Hospital Regional de Pemex de Ciudad Madero. Ella refiere, en su opinión, el peso del tratamiento debe recaer en el estado funcional del paciente o en los marcadores de mal pronóstico como son el SAP 70, el estado mutacional de la cadena pesada de las inmunoglobulinas, etcétera. Recientemente estuvimos en una reunión y precisamente el doctor Cervera hablaba de identificar esos factores de mal pronóstico en un principio y poder definir una terapia mucho más completa para este grupo de pacientes. O sea, ya no cabe duda que pacientes con de lesión del 17P, con cadenas no mutadas de las inmunoglobulinas por las no mutadas, perdón, y en el otro caso de la presencia de SAP 70, C38 y TP53, o sea, definitivamente tratar de ser un poquito más intensos en el tratamiento. Sí, tenemos una gran variedad, a diferencia de los linfomas, la leucemia linfocítica crónica tiene una manera de responder diferente, pero sí yo creo que tenemos que ya empezar a considerar estos datos de mal pronóstico para poder decir cuál es la mejor opción terapéutica en estos pacientes. Otra pregunta para usted, doctor, del Hospital Regional de Pemex de Ciudad Madero, es cuál se considera el punto de corte para la mínima residual en LLC y si esta es positiva, recomendaría continuar otra terapia o más de lo que se haya ofrecido de forma inicial. Eso es algo que es curioso porque entramos en controversias de la vez pasada, o sea, hablar de enfermedad mínima residual positiva, hablar de la persistencia de lesión del 17P, pues definitivamente es que esté positiva en cualquier momento después de un tratamiento, definitivamente nos habla de la poca respuesta que podemos tener al paciente, al tratamiento que se le está dando. Y va a depender precisamente de la evolución en que podamos decidir cambiar de una manera oportuna o no. Eso sí está bien establecido en otras enfermedades como leucemias agudas, en donde marca la pauta para poder cambiar esquemas de tratamiento y tratar de llevarlo a una enfermedad mínima residual o incluso a un trasplante de médula ósea. Pero los padecimientos crónicos, como pudieran ser la leucemia, la linfocítica crónica o los linfomas, todavía como que no está muy establecido para poder definir cuándo podemos dar una nueva terapia o no en nuestros pacientes. Y es quizá el tiempo. No sé usted qué piensa, doctor. Sí, aquí nos encontramos con que la evidencia científica viene de técnicas que no son utilizadas rutinariamente. Es decir, gran parte de la información que tenemos del grupo alemán, que es el que más ha trabajado, ha utilizado PCR. Es una técnica que nosotros no usamos en la práctica cotidiana. Utilizamos citometría. Entonces, sí que hay un gran esfuerzo en uniformizar la citometría. Y sé que lo están haciendo ustedes aquí, con el sistema Euroflow, que lo que intenta es que hablemos todos el mismo lenguaje. Que todos los resultados de cada uno de nuestros laboratorios sean reproducibles y visibles. Y que un laboratorio de referencia pudiera obtener resultados similares. Ese es el primer paso para darle valor a un parámetro que, si lo vamos a utilizar para decisiones terapéuticas, es una decisión temible, que no debemos de equivocarnos a la hora en que lo vayamos a dar. Entonces, dicho esto, que yo creo que es una circunstancia en la que no hay un buen consenso en el nivel, porque otro de los factores es el número de células o el número de eventos adquiridos en la muestra. Esto también es importante. Estamos manejando cifras cuando los eventos son menos de 100.000. En Europa, Euroflow, muchas veces no requiere que sean cerca de 500.000 eventos. Entonces, eso nos da más información. Y luego está el tercer punto, que es importante. Y quizá algunas anomalías genéticas, fundamentalmente la delición del 17P o la presencia de mutaciones, estoy hablando que eso se ve más frecuentemente, ya han visto que 5% de pacientes en primera línea, pero según avanzan las líneas de pacientes en el LEC, aumenta 15, 20 y hasta el 40% en pacientes multitratados, que todavía nos podemos encontrar. En estos grupos de pacientes, probablemente con inmunoquimioterapia, no vamos a tener buenos resultados. Estos pacientes los tenemos que pasar ya a tratamientos con nuevas moléculas, ibrutinib, idelalisib y posiblemente pronto tendremos en el candelero Abenetoclax, que yo me imagino que aquí en México estará a punto de estar también autorizado. Pero en el resto de las situaciones, quizá la inmunoquimioterapia es una buena opción. En Europa el debate que tenemos es los pacientes que vamos a seleccionar para inmunoterapia en primera línea, ya hay estudios, lo saben, que demuestran que estos nuevos agentes funcionan muy bien en primera línea, pero también nos cuesta. Creemos que un tratamiento que consigue remisiones completas duraderas y aleja al paciente de un tratamiento de por vida o muy prolongado es beneficioso. Y seleccionar, bueno, pues en segunda línea todavía hay lugar, quizá, y se está estudiando con la duración de la respuesta, la ausencia de cambios, en los que tenemos que intentar perfilar. Es una responsabilidad nuestra, también mantener un poquito los costes en el sistema de salud y sobre todo medir los resultados de las terapias que estamos dando también en esta función. Gracias.